La vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños se sustenta en un sistema que privilegia a los hombres. Históricamente las sociedades han construido roles de género. En su peor expresión, los hombres se sienten dueños de nuestras vidas y también de nuestros cuerpos. La violencia también se ejerce a través del trabajo. Las mujeres en Uruguay, para igual trabajo, ganamos un 30% menos que los hombres. Toda forma de dominio implica violencia. La violencia estructural se expresa de diversas maneras. Entre ellas, la violencia económica. El desempleo es mayor entre las mujeres. Las mujeres rurales son las más violentadas por el régimen capitalista y patriarcal. Pertenece a un sector de la sociedad más vulnerable. La violencia de género es cotidiana. Su peor expresión es el femicidio. La educación debe ser una herramienta transformadora para reconocer nuestros sentimientos, para comprendernos y para respetarnos. En lo que va del 2017, la violencia machista acabó con la vida de más de 30 mujeres, niñas y niñas. Este año aprobamos la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres basada en género. Porque hay que ponerle nombre. No son casos aislados. Se llama patriarcado. Por un 2018 sin violencia de género. Gracias. Gracias. Gracias.